al mejor precio. Fagundes ahora limpia, notable, la cancha dejando con Pancho Ginela, Ginela ahora sobre la izquierda, la tiene Camilo Cándido, ahí Cándido va, dejando para Luis, la tiene Suárez, Suárez, Fagundes le pegó, gol no, golazo, gol, pero qué golazo, golazo de Nacional Fagundes Suárez, se la dejó corta una jugada, que había generado el propio número 10 tricolor, limpiando la cancha, con una muy buena pelota para Ginela, y luego Suárez se la dio corta, y acá estoy yo, dice Fagundes, señoras, señores, en casi 6 de la primera parte, con un derechazo tremendo, cargando la barra de poder, Fagundes, dice que Nacional rápidamente se pone en ventaja, Nacional 1, Montevideo, Sinitorque, 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, y puede explicarse este gol por tres cosas, la primera es el gran espacio entre líneas que deja Montevideo Sinitorque, entre su última y su segunda línea, por ahí se mueven nada menos que Suárez y Fagundes, lo hicieron con mucha facilidad, la segunda causa de la explicación es esa, la calidad técnica que tienen todos los jugadores y los movimientos correctos que hicieron para posicionar a Fagundes como posible pasador o ejecutante, y la tercera es la mano que tiene en el pie Fagundes, que realmente abrió el pie derecho, vio adelantado a Fiermarín, y la colocó por encima del arquero de Torque, para poner recién, recién arrancó el partido y ya está ganando Nacional 1 a 0. La pudrió Fagundes allá arriba, adelantado Fiermarín, respeto, se dio vuelta, hizo un gesto como diciendo, ¡qué golazo que hizo el 10! Gana Nacional 1 a 0. Franco Fagundes para darle esa pelota, cara interna de su zapato derecho, viene el centro, linda, pelota, y llegaba Suárez justito, creo que fue Peña el que se la sacó, Cándido tratando de filtrar entre líneas, y esto, ojo que puede venir la contra, si la recupera Palacio, si la recupera, pero antes llegaba Cándido, pelota dividida en la mitad de la cancha, Ginera tocando de primera, limpiando notable la cancha, dejando para la educación del Búbita Rodríguez, Nacional que tiene uno, pero tiene doce, Fagundes, Franco Fagundes ahora soltando la pelota, lindo pase de Suárez, la tiene Carvallo, Carvallo para Suárez, es un golazo, es un golazo, es un golazo, es un golazo. Gol, pistolero, golazo de Nacional, Luis Suárez en lo suyo, pegándole un zurdazo de aire tras una muy buena jugada, una muy buena jugada que una vez más generó, estuvo en la génesis el jugador Franco Fagundes y Suárez, en las puertas del área grande, calzas a pelota, que para cualquier otro mortal es muy difícil controlarla, él no solamente la controló, sino que la puso frente al palo derecho de Fiermarín en el mejor momento de Montevideo City Torque, Nacional canta el segundo, lo hizo Luis, lo hizo Luis Suárez. Técnica mata calidad, cantidad, eso es una máxima a veces en el fútbol, se juntaron tres entre muchas camisetas celestes, y tocando de primera, rápido, con precisión y buena técnica, lograron convertir un golazo, fue Pechito de Carvallo para asistir a Luis Suárez, que de primera se llenó la zurda de gol, puso la pelota contra el palo y Nacional transforma en dos su ventaja contra Torque. Desde el 2006 no jugaba Luis Suárez con la camiseta de Nacional en el estadio, vuelve a convertir el 9 tricolor, gana Nacional 2 a 0, se calentó Diego Arismendi, lo tuvieron que ir a calmar los jugadores de Nacional, Fagundes iba a decir, tranquilo Arismendi, tranquilo. Pechito sale notable ahora, Pepito querido, por banda derecha, señoras, señores, corriendo ahora, el futbolista Treza, Treza juega ahora con Cándido, por banda izquierda, más a la izquierda tiene Almeida, que acaba de hacer un gol, lo festejó un minuto más o menos, y después, no, se dio cuenta que estaba anulado. Ginela, Ginela dejando para Felipe, Felipe para Zavala, Carvallo que va, que merece el gol, pero se choca con Arismendi, que toca atrás, presiona Ramírez, Piermarín justito, y le terminó saliendo un pase, y casi la pierde ahora en la salida, el futbolista Catarozzi, Cejas, Cejas dejando para Petric, ahí va Hernán Petric, Cejas con todo, Mario Rizzo, sale con todo, termina recuperando, Gigliotti en vez de ir para adelante, fue hacia atrás con un sombrerito, deja la pelota para Cándido, 4 contra 4, tiene número, Nacional, el centro para Gigliotti, está golazo, esta vez sí. ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Nacional, un pase con una vaselina, a lo risto estoico de Cándido, le puso la pelota y le dijo, hazelo, y Gigliotti se elevó, y era un mano a mano, un penal de cabeza, con Piermarín para vencerlo, para meter esa pelota sobre el palo derecho del arquero de Montevideo City Torque, y ahora sí, esta historia se adecua mucho más numéricamente a lo que estaba, Nacional golea, Nacional 3, Montevideo City Torque, 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y fue como en el básquetbol, ¿no? Quedaban 4 contra 4, y el equipo superior, en lugar de apurarse a definir, busca su mejor posición de tiro, eso fue lo que hizo Nacional, que teniendo superioridad, teniendo 4 contra 4, no definió en la primera que tuvo, sino que trabajaron la jugada, Gigliotti fue para atrás, para adelante, buscaron los espacios, y después un gran pase de Cándido, y Gigliotti que se elevó, suspendiéndose en el aire y definiendo muy bien de cabeza, 3 a 0 justo para el partido. A la cabeza se la puso Camilo Cándido a Gigliotti, gol del argentino, tercero de Nacional, 4 minutos más, vamos a jugar en el estadio. Gracias por ver el video.